Decenas de personas de la tercera edad con padecimientos crónicos estrenaron la Casa de Atención para personas con necesidades especiales de Bluefields, Isabel Tellespas Chabelito, con una Feria Integral de Salud. Lo importante es que todas las instituciones que velamos por el desarrollo de este municipio estamos aquí presentes garantizando esa atención, ese amor para nuestros adultos mayores que tienen tanta experiencia y que nos pueden seguir dando mucho de esa experiencia que tienen. ¿Eran prioridad para los gobiernos anteriores los adultos mayores? Nunca se les había tomado en cuenta así como algo especial para ellos como adultos mayores, ¿verdad? Siempre ellos tenían que andar buscando su salud, ellos independientes, pero esta vez, esta y otras veces, pues se les ha convocado para ser atendidos a ellos especialmente como adultos mayores. Con esta Feria de Salud, los adultos mayores le dan un excelente uso a la Casa de Atención para personas con necesidades especiales, inaugurada recientemente. Estas instalaciones son unas instalaciones que las estamos usando y que estamos siendo beneficiados por ellas para hacer esta jornada de hoy. Esta jornada de hoy es muy importante porque ya nos explicaron que van a haber muchas diferentes especialidades. Además de que aquí nos están haciendo pedicure, manicure, masaje, las jóvenes de las universidades también estamos pasando consultas, vamos a pasar consultas en las diferentes especialidades, como es con el de, bueno, en palabras de los riñones, el hígado, vamos a pasar también con medicina natural. Le doy gracias al señor, pues que siempre ellos están siempre con nosotros, los hacen fiestas, los hacen paseos, cuando estaba el finadito también, y entonces nosotros los sentimos muy alegres porque los apoyan en todo, en las medicinas, en todo, pues, en lo que ellos hacen. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, Lo que se vive. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!